El municipio de Pielagos ha desplegado sus encantos en Valladolid, donde ha participado en la 25 edición de la Feria Internacional del Turismo de Interior Intour, en la que se han dado cita más de 1.200 destinos, empresas y colectivos profesionales. El consistorio que ha acudido a la feria con un stand propio, ha presentado en este foro su nuevo vídeo promocional Pielagos Nuestra Tierra, un trabajo audiovisual que hace un recorrido por los principales atractivos turísticos del municipio, poniendo el acento en esas otras facetas, quizás menos conocidas, pero no por ello menos importantes. En Pielagos hay muchos productores, por ejemplo tenemos productores de quesos, sidras, también tenemos cárnicos y todos ellos forman la marca Pielagos, que es la que estamos intentando promocionar. Cuando un turista viene a Pielagos queremos que no solo visite las playas, las zonas naturales, también que se quede a comer, que compre nuestro municipio y si compra productos hechos allí siempre se va a llevar un buen sabor de boca. Con su presencia en Intour el Ayuntamiento de Pielagos ha reiterado una vez más su apuesta por la promoción y proyección del municipio, no solo en la capital de España sino también en esas otras comunidades autónomas limítrofes de las que proviene un número importante de turistas a lo largo de todo el año y en especial durante la época estival. Veía a un montón de gente con las bolsas de la localidad y he dicho, se ven stands de comunidades autónomas en general y he dicho, esto tiene que ser una localidad, un municipio, digo, chiquitillo, me voy a acercar y voy a preguntar a ver qué me cuentan, a ver dónde está. A mí me encanta la playa, yo soy de Burgos, entonces yo cuando vallaneo me acerco a Cantabria, entonces para este año me acercaré a vuestras playas. A lo largo del verano de 2022 Valladolid fue el cuarto lugar de procedencia más habitual entre los visitantes nacionales que fueron atendidos en la Oficina Municipal de Información Turística del Ayuntamiento de Pielagos, Transmadrid y el País Vasco por delante incluso de otros lugares como Barcelona. De ahí la importancia de promocionar el destino y sus numerosos atractivos en Castilla y León. La parte costera, digamos, que es como lo que siempre se ha conocido, explotado y al final es el recurso primero al que todo el mundo acude, pero detrás de este al final todo el mundo se interesa por ir un poquito más allá. O sea, y al final un municipio, un lugar que tiene una identidad que va ligada a la etnografía, al territorio, a la producción propia o local y ahora que se lleva mucho de moda también todo lo que tiene que ver con el kilómetro cero, el propio productor, el poder comer o llevarte un producto que viene directamente de la tierra en la que estás, es un añadido y sobre todo es un atractivo fundamental. Otro de los objetivos del consistorio pasa por la internacionalización del municipio como destino turístico, un reto no exento de dificultades en el que ya se está avanzando. De hecho, durante la temporada 2022 el número de visitantes extranjeros atendidos en la Oficina Municipal de Turismo de Lincres pasó de representar el 2% del ejercicio anterior al 4%.